Gloria al Señor. Damos gracias por sus ofrendas, sus votos que usted da, Dios tiene para usted la bendición. Amén. Ahora se va a pasar con los votos. ¿Quiere hacer un voto? A la voluntaria, mire, si es que usted quiere algún milagro de parte de Dios. Si no, no hay problema. Usted necesita algo de parte de Dios, quiere que Dios le dé algo. Usted no lo consigue con la oración así, así nomás. A veces Dios quiere que haga un voto. Todo eso hay. A Dios hay que saberlo buscar. No lo encontramos de una manera, lo encontramos de otra manera. Aleluya. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. Está enfermo, haga un voto para que Dios le sane. Aleluya. Hablando de voto para que Dios le sane. Hoy había una hermana que dice, pastor, mi esposo está enfermo. Siete años enfermo. Qué raro, le digo. Siete años enfermo. Su esposo es miembro. No, me dice. Otra vez, más raro todavía. Pero si no es miembro, entonces, ¿por qué está enfermo? Seguramente no viene a la iglesia para que le oren. Creo que dijo que... Ah, no, no viene. Y... Y después me dijo que... Que la esposa había sido miembro. Ya. Y se había... O se ha quedado disciplinado porque había fornicado con una joven. Y ella lo sabía. Y ella se ha... Se ha casado. Ahí está el problema. Entonces, lógico. Si está casada. Y no está en comunión. Este no ha recibido la oración del pastor. Está en fornicación. Automáticamente en fornicación. Se ha casado ante la autoridad terrenal. Pero necesita casarse. Que Dios le bendiga. El pastor es el que Dios lo ha puesto para realizar los matrimonios. Dios bendijo a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Eso le falta. Entonces, le va a decir. Hago ayuno. Hago votos. Campaña. Que para hacer nada. ¿Qué va a hacer? Primero le. Esa persona, si fue miembro de esta iglesia y cayó en fornicación. Él tenía que casarse con la que cayó en fornicación y no con usted. Ahí está el problema. Y dice que él siempre para pensando en ese problema de la persona con quien fornicó. ¿Por qué para pensando? Porque con esa tenía que haberse casado. Así es así. Y se le hacía una oración y Dios lo bendecía cuando ya entraba en comunión. Pero tiene siete años. Y los siete años está enfermo. Creo que no puede caminar. O sea, de acá del pie está mal. Ahora, señor. ¿Quién vive? Ya. Por eso es que les digo. No se casen por casarse. Quiso casarse. Tenía que hablar con el pastor. Porque la persona ya era miembro. La hermana. Tenía que hablar con el pastor. Hay una persona que quiere que me case con él. Pero posiblemente el hombre le ha dicho. No le digas al pastor. Porque todo eso hay. Y yo siempre digo. Cuando te digan. No le digas al pastor. Dilo al pastor. Dilo al pastor. Ese que dice. No le digas al pastor. Es el diablo. ¿Ya? Porque el pastor te va a sacar del error. El pastor te va a decir. ¿Quién es ese hermano? Si usted está en fornicación. En fornicación no puede casarse. Pero ella se casó. Y desde ahí el hombre se enferma. Enfermo y enfermo. Ahora el Señor dice que va a hacer un medio ayuno. Para que Dios sabe si. Claro. Puede hacerlo. Pero lo que tiene que hacer esa persona. Es arreglar su vida. Confesar al pastor su pecado. Volverse a Dios. Siete años enfermo. Y ahora se lamenta haberse casado. Porque está enfermo el hombre. Aleluya. El hombre está enfermo. No puede trabajar. Nada. ¿Por qué? Por no consultar al pastor. Pastor. Hay otra persona que quiere que me casen. Si la persona era miembra. Y ese está disciplinado. Porque fornicó con una miembra. Aleluya. Y con esa miembra. Tenía que haberse casado. Porque hizo un solo cuerpo. No con una mundana. Sino con una miembra de la iglesia. Gloria al Señor. Y para que su caso pues al menos mejore. Tenía que casarse con esa persona. Que me vean. Pero no. Porque yo fornicó con esto. El pastor me disciplina. Me busco otra hermana. Y la hago pecar también. Y se ha casado. Y sigue pecando. Porque está ahí en fornicación. Yo le dije a la hermana. Ella no sabía. Pensaba que como se casó por lo civil. Y está casada. Sí está casada ante la autoridad. Para los bienes materiales en la tierra. Pero la presencia de Dios no está casada. Así de sencillo. Que me vean. Por eso hay que tener bastante cuidado. Damos gracias por sus sueños. Pase los hermanos con los votos. Pase, pase. Solo el poder de Dios puede cambiar. A prueba yo te doy. El mía cambia. La vez que soy feliz. Nueva criatura soy. Nueva criatura soy. amén aleluya vamos a poner de pie pase mi voto por ahí pase mi voto pase mi voto aleluya ya se fueron ya acá viene acá viene gracias gracias vamos a orar vamos a orar levante su sobra haga su voto el voto se hace de sol de 20, 50, 100, 200, 1000, 100, 1000 lo que usted quiera hacerlo ya lo que usted quiera hacerlo vamos a orar levante su mano comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo mi Dios ten piedad y misericordia mire tus votos bendícelos santifícalos Dios mío